Responde a Escocia, creo que va a haber una interpretación muy especial, vamos a escucharla. ¡Gracias! ¡Amy MacDonald interpretando el himno! Aplauso y ovación aquí en Handen para Amy MacDonald. Se retiran ya también los chavalinos con la camiseta de Escocia que han acompañado a la selección de España y a la selección escocesa. Un brevísimo consejo de 10 segundos y estamos con el inicio del partido.